Vamos a cambiar completamente de tema, ahora nos trasladamos hacia la localidad de Presidencia Roque Sainz Peña y así en el centro geográfico de la provincia del Chaco, donde lamentablemente en las últimas horas han realizado un atentado contra una empresa de colectivos, han incendiado 5 unidades allí en la ciudad termal. Siendo el sábado a las 11 y 29 de la noche, recibo el llamado de un vecino y me dijo que se estaban incendiando los colectivos y bueno, yo me vine rápidamente así como estaban Lloro y Ojota y bueno, ya estaban los bomberos trabajando, que hacía 5 minutos que también lo habían llamado, el Sereno y bueno, justo estaban llegando los coches que ya estaban cortando el servicio y bueno, la única solución que yo le encontré es ayudarle a los bomberos con nuestros matafuegos que tenemos y bueno, y decirle a los choferes que intentemos sacar los coches para que no se sigan porque yo veía que el fuego, yo le dije, va a seguir avanzando de la forma que veía y a mí me llamó mucho la atención donde se originó el fuego porque ese colectivo el día sábado no arrancó y los mecánicos me habían dicho que tenía que comprarle batería o sea, no pudo haber hecho corte de circuito por eso yo lo que hablé de que esto es un atentado, esto es algo intencional porque donde se origina el fuego, yo llegué a los dos minutos de que me habían llamado y los bomberos ya el fuego, ya eran las llamas a 3, 4 metros y después estaban a 6 metros y cuando yo vi como no podían controlar el fuego y entonces le dije que tenemos que seguir sacando las unidades y resguardando las unidades para atrás, sacarlas, separarlas, sacarlas la vía pública, la calle y las que estaban adelante y corriéndola para adelante Gracias a Dios que pudimos sacar las unidades más nuevas que estaban en la parte de atrás que recién habían llegado porque si no hubiese sido un caos mucho mayor Yo hice la denuncia así, de esta forma como lo estoy diciendo que el fuego avanzó rápidamente de 10 minutos o sea no esperó ni a los bomberos, nada eso es como cuando una vida se está yendo o sube un paro acá el fuego era una cosa rapidísima era una cosa eléctrica que tenía llamas de hasta 6 metros por eso no se podía uno acercarse a la zona de la unidad quemada para poder sofocar el fuego porque no se podía, no se podía en plata es mucho, mucho más del valor de que es un valor de reventa de un colectivo y puede hablarse de 90, 100 millones, es una barbaridad